Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, Paje de Pentáculos y el Hermitaño. El Paje de Pentáculos representa un joven estudioso y trabajador que busca aprender y crecer en el aspecto material y financiero. Esta carta también puede indicar la llegada de buenas noticias relacionadas con el dinero, el trabajo o los estudios. El Hermitaño simboliza la introspección, la sabiduría, la soledad voluntaria y la búsqueda de respuestas internas. Esta carta sugiere la necesidad de desconectarse del mundo exterior para encontrar la guía y la claridad necesarias. La combinación de estas dos cartas sugiere que es un momento ideal para reflexionar sobre tus metas financieras y profesionales. Es posible que necesites tomarte un tiempo para estar solo y buscar la orientación interna necesaria para lograr el éxito material. En el amor, esta combinación puede indicar la necesidad de encontrar el equilibrio entre el crecimiento personal y la conexión emocional con tu pareja. La combinación de parje de pentáculos y el Hermitaño enfatiza la importancia de la autorreflexión y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, tanto en el aspecto financiero como en el amoroso. Gracias por mirar. ¡Gracias! ¡Gracias!